El Ciro, el Ciro. ¡Va, va! ¿Dónde estás? La ormanita del famoso en el cerro Desde... Eso está burlando de ti, ¿no? Los de producción. Tú sabes, ¿no? Eso no es el pantalón mío. Por esto... Rome, baila con Alana, ven. ¡Rome! ¡Bala con Alana! Alana bailando sola ahí, dice que le falta Guti para bailar. Y Alana ahí, ahí va el Rome, ahí va el Rome, ahí... Con Alanita, eh. De Chloe, pero... Mandando a sacar a Lupín. Hola que tal a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de la casa de los famosos. Pues así estuvo la fiesta el día de ayer. Todo pasó, todo pasó. Sacaron a bailar a Ariadna y Melaza. Rome ya empezó a enseñarle los prohibidos a Alana también, ya que andabas solita bailando. Y Melaza le dice a Rome, oye Rome, saca a bailar a Alana, ya que estaba bailando sola. Y empiezan ahí a bailar pegadito, eh. Primero que voy a hacer las puertas más. Quiero a los... Sigue todo. Desde que me dejaste ahora. Bien. Y bueno, aquí ya nos cambiaron las cámaras con... pues con Maripini, ¿no? Pero ya después regresan las cámaras nuevamente y pues vemos como Lupillo Rivera ya está bailando con Ariadna. La Melaza le enseñan. Y ahí en el fondo tenemos a Rome y a Alana bailando, eh. Muy juntitos. Recordemos que tampoco Rome anterior o anteriores fiestas no podía bailar con Alana porque Maripini lo regañaba. No lo dejaba convivir con Alana. Entonces ahora sin Maripini, Rome ya empieza a soltarse más con Alana. Incluso ya se dieron como un piquito cuando andaban jugando a pasarse el papelito. ¡Jajaja! 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 ¡Tengo el alma en pedacito! ¡Jajaja! 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 Es como una condena! Pues se ríen de Lupillo que no sabe bailar. Ese soy yo. Ese soy yo también. También por otra parte Maripini empezó a bailar con Serrat. Ahí vamos a Rome. ¡Jajaja! ¿Cómo vencen la divasa? Ya se acaban en el viaje, ¿no? ¡Jajaja! 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 Oye, mira la divasa. ¡Jajaja! 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 Pero bueno, ahí Rome y... Lana. ¿Lograrán... ...tener algo, gente? ¿Es el comienzo de algo bonito entre ellos dos? Y ahí vemos otra vez con otra canción Alana pelándole sexy. ¡Venga! ¡Jajaja! 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 Así es la situación entre Rome y Alana. Nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!